Los hemos visto en numerosos grupos transitando por calles, avenidas y autopistas de Quintana Roo. Son los llamados bikers. En el estado se calcula que hay cerca de 18 mil de ellos. Todos pertenecen a una comunidad, pero se dividen en asociaciones dependiendo de su ubicación, gustos y objetivos. Y aunque muchos siguen los lineamientos de tránsito y respetan a otros conductores, desde hace unas semanas su presencia en las llamadas rodadas, sobre todo nocturnas, han perturbado la tranquilidad de la ciudadanía en Cancún, argumentando contaminación sonora, falta de preocupación al realizar maniobras y algunos hasta tienen la percepción de que ejercen el vandalismo. Y otra cosa también que pasa es la cuestión de la contaminación auditiva. Ellos no respetan nada de eso, aceleran sin motivo alguno y no les importa la molestia que pueden causar a la gente por esa contaminación, se puede decir por el ruido que provoca. Ya me tocó vivirlo y simplemente por el hecho de estar viendo cómo llegaban, por decir, a un semáforo, se te quedan viendo de mal plan. Y la policía en esa vez que me pasó, se le queda viendo y no les dice nada. Al contrario, les dice qué bonita moto, a dónde van, a dónde es la fiesta, podemos ir. Sus denuncias se han llevado a las autoridades municipales, quienes comenzaron a analizar la situación en mesas de trabajo. Contrario a esto, los integrantes de estos clubes defienden su postura, asegurando que su filosofía es de compañerismo, compartir ideologías, participar en eventos altruistas y sobre todo circular libremente. Incluso afirman que de intentar prohibir su libre tránsito será una falta a sus derechos como ciudadanos. Somos libres de circular o rodar desde aquí de Cancún hasta Baja California y de regreso. Somos libres de circular por la ciudad, somos libres de ir a toda acelera, somos libres de ir a cualquier zona arqueológica, solo somos libres de rodar por donde queramos y eso no lo digo yo como motociclista, no lo digo yo como persona, lo dice la Constitución Mexicana. Dos puntos de vista bien fundamentados. Sin embargo, ¿qué decisión tomarías si estuviera en tus manos resolver este asunto? Después de analizarlo, el cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez y las comisiones designadas estructuraron una propuesta de las rutas en distintas vialidades de la ciudad, así como días y horarios establecidos para que las diferentes asociaciones de motociclistas realicen sus actividades libremente. Pablo Gutiérrez Fernández, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, comentó al respecto. La idea es que estas rodadas se den, pero se den con orden, que no afecten a terceros y bueno, estableciendo rutas y vías con horarios para que puedan estar realizando estas rodadas y repito, lo más importante es garantizar la seguridad tanto de los que realizan las rodadas como de los benitocuarenses que transitamos diariamente por las diferentes realidades de Benito Juárez. También aclaró que la idea se ha expuesto a grupos de bikers conformados por más de 1.500 integrantes, quienes han estado de acuerdo con los nuevos lineamientos.